En Puerto Viejo, Manaví, un padre y su hijo perdieron la vida en su trabajo. Ellos sufrieron quemaduras en un 90% de sus cuerpos tras un incendio. Según investigaciones, una fuga de gas del orden industrial donde hacían sus productos habría originado la tragedia. Padre e hijo mueren en un incendio tras recibir quemaduras en un local de comida de propiedad de los fallecidos. El hecho se produjo en el sitio Estancia Vieja de la parroquia Colón de Puerto Viejo, en la provincia de Manaví. Mi papi va a inaugurar recién el localcito y bien aquí se le desafó el fuga, se hizo derretir la manguera y salió gas. Y esto se prendió, aquí no pudieron salir mi hermano ni mi papi. Aquí se cerraron, se quemaron toditos, la ropa toditos. Mi papi cargaba 120 dólares en el bolsillo y toditos se les quemó. Era el primer día de apertura de su local de empanadas, hamburguesas y comidas rápidas. Cuando una presunta fuga de gas de un orden industrial contaminó el lugar. Y las personas quedaron atrapadas en medio de las llamas, cuentan testigos. Una hornilla de esas industriales se explota en la parte del kiosco. Eso hizo que ellos no pudieran salir donde se queda incinerado el papá y el hijo, ¿no? Un niño de 11 años y el papá que tiene aproximadamente 35 años. Y ahí se retiró el agua y ya fue demasiado tarde. Finalmente con quemaduras del 100 y 90% fallecieron en el Hospital Verde y Ceballos de Puerto Viejo. El local aún muestra el ambiente que dejó la tragedia en medio del humo y dolor de sus familiares que pierden a dos de sus integrantes. Son dos miembros de la familia, mi sobrino y mi hermano. No tenemos ayuda. ¿Con agua tuvimos contacto? Con agua y aquí contacto, así como usted ve. Según el jefe del Cuerpo de Bomberos de la Parrocha Colón, a unos tres kilómetros de donde ocurrió el hecho, una aparente fuga de gas o mala manipulación habría sido la causa de la tragedia. Manguera que conducía o que conectaba a la cocina no tenía la abrazadera suficiente y eso hizo que la presión de la manguera salga y se contamine el gas licuado de petróleo y eso atrape a las personas que estaban ahí. Desde la provincia de Manaví informó Johnny Armandall.